Aplausos 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 Y que piraguó, coroí, de que odiá Parecido a taneta, alea suculú Hace cotar en que la dique bóncú Té periraguería, monórequí, su curú Coro de cachera, agüe, estere la tí, coi, neina De toro, nene, roca, ebe, tererí Métra de cachera, agüe, te caú, te ño, no Hoy me aclí, de que, que, igual, de que, usted Hace cachera, agüe, nequete la tí, gera Amuera, agüe, 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 gana Dígane, este, ani, e tí, que, la inalú Dígane, este, alecí, go, que, le o naque Dígane, este, o, idá, que, ay, que, ay, que, ay, que, ay, que Dígane, esta, a, agüe, 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 agüe agüe, 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 ag A que yubere a que muayana y golo, canta muy gude a que hay chaco guigreca A morir en el que aresibada yoteije, de cuando nacasta y esta muerte te esco más A morir a que hay chaco guigreca, a morir a que hay chaco guigreca A morir a que haría su minazzo baica, a que viejo a guacharo te y lo haga Si anasía o sea o de ire, coche está prada, mache está como modema y dolima coima Diga neite a ni e di que reina ru, diga neite a resi coquere a naque Diga neite a i da que a ike i de oque, ike kiragagamo misi na timone Ike kiragogo coro ine que odia Diga neite a ni e di que reina ru, diga neite a ni e de oque, ike kiragogo coro ine que a ike kiragogo coro ine que a ike kiragogo coro ine que a ike kiragogo coro ine que odia Diga neite a ni e di que reina ru, diga neite a nuro, diga neite a ike kiragogo coro ine que odia Diga, leitea, ni edike, reinaroro Diga, leitea, lecito, que leo, naque Diga, leitea, idá, que hay que iré oque Dike, tirada, camo, vici, nati, mone Dike, tirada, guacara, y te keo, dia Eli, leitea, leitea Dike, tirada, tirada, guacara, y te keo, dia Dile, leitea, 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 leitea Dile, leitea, 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 leitea Guadalupe Juna Gracias.